La primera sensación ¡Gracias! ¡Vino, vino! ¡Vino, vino! ¡Eso que tienen tal con un paipo veraniego, tío! ¡Vale, dale! ¡Nun pichado en veranie! ¡Ven a ganar con el spot water! ¡A ganar spot! ¡Yoohoo! Los inventos de nuestro amigo Arif Goñi de Ajao ¡Señor de spot! ¡Water, water! ¡Eh, pero se les termina, eh! ¡Solta la cuerda! ¡Señor de spot! 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 ¡Tú Palos! ¿Pero... ¡Como te sueltas así en la primera? ¡Ja, ja, ja, ja! Este es el tipo de cosas que hacen los superos desesperados cuando están mal, mal, y hay viento malo toda la semana. Este es el tipo de cosas que hacen los superos desesperados, pero no hay nada que ver con los superos desesperados. ¿Han intentado tres veces y ha habido tres hostias? Pues ya. Los que han estado agarrados a la cuerda no se han hecho daño, pero hay uno que se ha soltado de la cuerda y ha ido hasta ahí abajo. Y dicen que ha tocado bastante roca. Gracias. Gracias. ¿Esto qué es? ¿Lechuga normal? ¿Qué vegetales hay aquí? Aquí hay lechugas, hay porros, hay... ¿Puerros? Sí, sí, porros, lechugas... Y si ibas ahí de espaldas, o sea, solo se veía ahí un trozo de neopreno que se iba moviendo por el río. Llega a haber un tronco salido y te lo clavas en todas las pelotas y ¿qué? Tranquilamente. Tranquilamente. Está acabado. ¿Tú qué...?